Cuando conoces una uva, crees en la innovación, porque es sorprendente ver un espacio que transformó la vida de una comunidad donde solo existía un tanque de agua. Después de que EPM construyó la uva, hay mucha recreación para los niños, todos los talleres, las cosas que enseñan acá en la uva son muy importantes, no solo para los niños, sino para todos nosotros. Desde que colocaron la uva, eso hace que el barrio salga más, está mucho más bonito. Hay mucha gente que viene de otros barrios con sus familias completas y se divierten acá de lo lindo. Que puedas tener un lugar para aprender y compartir, contribuye a tu calidad de vida. Por ti, estamos ahí. EPM.